Bueno, Oscar Sosa es empresario, no tiene pinta de empresario, pero es empresario. Si uno recupera una empresa y construye una empresa desde cero, en medio de empresario es. ¿Cómo le va a Oscar? ¿Usted se le ocurrió recuperar la vieja fábrica Congelar? Bueno, que fue un ícono acá en esta zona. Sí, es verdad que uno ha visto cuando Congelar estuvo en su plena etapa de crecimiento. En los años 80 fue eso. En los años 80 yo era chico todavía, pero uno sentía, escuchaba hablar de Congelar. Esta fue como de las primeras fábricas que ponían los vegetales, las hortalizas en bolsitas ultracongeladas en los supermercados. Absolutamente, algo novedoso para lo que era el Congelado en nuestro país. Luego, bueno, fue perdiendo fuerza la empresa Congelar, tuvo muchísimos problemas y eso nos afectó a todo el pueblo, por supuesto. Y esta plata estuvo 10, 11 años cerrada. Prácticamente 10, 11 años paralizada, abandonada totalmente. Se nos ocurrió hace ya 5 años que podíamos trabajar aquí porque nosotros veníamos desarrollando ya una tarea con frutilla. Cuando dice nosotros, habla de su esposa Mariana, de él y de sus dos hijos, básicamente el núcleo familiar. Cuando digo nosotros, digo mi esposa Mariana y bueno, ahora están mis dos hijos mayores trabajando codo a codo, todo el día. Y en temporada uno tiene que estar alerta las 24 horas porque es así. Nos turnamos para estar disponible por cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Y me decía que a ustedes se les ocurrió poner en marcha esto. Claro, hace 5 años dijimos, bueno, cómo podemos poner en marcha esa planta para poder utilizarla, para poder desarrollar una tarea que no se estaba haciendo, que era industrializar la frutilla en nuestra zona. Que más allá que Coronda sea la zona importante, la zona de la costa prácticamente son 100 hectáreas las que se están plantando hoy en día de frutilla. Toda esa frutilla, cuando ya el mercado fresco no da más para recibirla, hay que industrializarlas. ¿Qué hicimos nosotros? Nos animamos a encarar, mejorar todas las instalaciones, ponerla en funcionamiento. Me imagino lo que se habrán encontrado después de 10 años de cierre. Lamentablemente, muy venida menos, abandonada como le dije. Y bueno, pero de a poco, con mucho esfuerzo, todo trabajo propio de la gente que nos ayuda, nuestros empleados. Y en esta zona de la costa, o sea, de Santa Fe para el norte, pegado al río, no había ninguna industria para frutillas. A pesar de que la superficie, bueno, Coronda me decía, usted tiene 300 hectáreas, acá hay 100, o sea, es una superficie importante, pero no había ninguna industria. No, 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 no había ninguna industria y no hay, no hay, solo las industrias que pueden procesar frutillas están todas en Coronda, que son dulceras y todo eso. Entonces, ¿nosotros qué hacemos aquí? Despalillamos, lavamos, acondicionamos la frutilla para industria. Le vendemos a dulceras grandes, a algunas empresas que hacen producto para las lácteas. Y bueno, nos manejamos directamente con industrias. Y obviamente congelado, refrigerado, como pidan las industrias, de acuerdo al tipo de pedido. Como lo pidan y según la época del año. Ahora, por ejemplo, que estamos en plena producción de frutilla, los primeros días de octubre es donde arranca el grueso de la producción. ¿Qué hacemos? Vendemos ya lavada, despalillada, lavada, cubeteada, que estamos haciendo en estos momentos, pero fresca, porque algunas dulceras prefieren ya ir directamente a la elaboración con una fruta en fresco, que por supuesto que la calidad, ellos dicen que es muchísimo mejor. Esta zona, además de ser frutillera, como usted bien dice, produce bastante zanahoria. Es una de las grandes cuencas productivas de zanahoria. Y hablando con productores, nos dicen que en la zanahoria hay un descarte enorme. ¿También se dedican, digamos, a la industrialización de zanahoria? No todavía. No, la industrialización de zanahoria es algo pendiente, porque en la zona, como le contaron ya, es una zona, un polo productivo de zanahoria muy importante. Estamos nosotros, Santiago del Estero y Mendoza, algo en Mar del Plata. Pero Santa Fe siempre ha sido muy importante, esta zona de Santa Fe. La industrialización de zanahoria sería algo que nos evitaría tirar el 30% de la producción. Más o menos el descarte es eso, 30, 40%. El descarte es el 30%. Por supuesto que no se tira, no se desecha totalmente. Se le da de comer a las vacas, pero se le podría dar un mejor uso, aprovechar mejor, ¿verdad? Y lo que hacen aquí entonces es, por ahora, seleccionar como cualquier empacadora normal de zanahorias. Ese es el proceso que se hace. Nosotros también, aparte de trabajar con frutillas, trabajamos con zanahoria, donde compramos a algunos productores y la lavamos, la empacamos para diferentes tipos, para supermercados, para el mercado central de Buenos Aires y algunos otros mercados en el país, como se llama Iba Blanca, Mar del Plata. Mandamos a varios lugares, como varios productores de esta zona. Pero el desecho, por ahora, el descarte que estamos teniendo, no lo aprovechamos más que para dárselo a las vacas. ¿Qué es usted que en algún momento dije, bueno, reactivemos esta vieja fábrica y lo pudo hacer? Digo, paulatinamente. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué destino se le podría dar a la zanahoria en términos industriales? No, la zanahoria tiene un buen mercado en el cubeteado, cubeteado congelado, para hacer la jardinera, por ejemplo, o para hacer cualquier tipo de ensalada. También se puede hacer snack con zanahoria, que eso está muy de moda. Pero bueno, eso a nosotros nos va a llevar mucho tiempo. Lamentablemente, la Argentina de hoy no brinda créditos, no tenemos apoyos financieros de ningún tipo. Todo lo que se hace acá es a pulmón. ¿Y con la plata que va quedando del propio giro del negocio? Nosotros lo único que sabemos es invertir en esto, porque es nuestra vida, es lo que hacemos y queremos ir mejorando. Para eso tenemos que ir toda la platita que va sobrando, o que vamos produciendo en ganancia, se va reinvirtiendo aquí. ¿Usted está conforme con el ritmo de la reinversión? ¿O si hubiera crédito salían las cosas mucho más rápido? Sin lugar a dudas que si hubiera crédito, esto sería mucho más rápido, más cómodo y no andar... Yo siempre digo, yo estoy colgado de los cables, todo el tiempo. Nosotros estamos colgados de los cables como la Argentina toda, pero es así por la situación financiera que vivimos. Con un crédito a largo plazo, con facilidades, indudablemente que podríamos producir más y mejor, por supuesto.